¡Holís! Deseo que se encuentren muy muy bien el día de hoy. Hoy va a haber un nuevo vlog y eso me pone muy contenta porque como ya no estoy en época de finales ni de estudio, puedo disfrutar de hacer esto. Antes lo disfrutaba pero lo hacía como con un poco de culpa porque sabía que estaba perdiendo tiempo para estudiar, pero bueno, ahora ya está. Quiero recordarles antes de comenzar todo el vlog que para estas fechas todos tenemos tradiciones diferentes dependiendo de nuestras creencias, obviamente. La conmemoración creo que es la misma, pero no todas las familias hacen lo mismo. Así que bueno, si quieren déjenme en los comentarios qué suelen hacer ustedes para esta fecha. Yo los respeto y los voy a estar leyendo, así que ahora sí, empecemos con el vlog. Bueno, voy a contextualizar un poquito de qué estoy haciendo ahora. Tengo que ir a comprar los huevitos para Lío, para Nico, para mi mamá, para mi mejor amiga. Bueno, tengo que comprar un par de huevos y voy a ir a ver los precios a la feria. No sé cuánto voy a poder comprar ni qué tamaño porque seguramente van a estar un poco caros como todo que aumenta constantemente y no tengo mucha plata, así que bueno, me las voy a ingeniar para ver qué encuentro. Y ahora no estoy con mamá porque hoy sábado lo voy a pasar en la casa de Nico. Voy a comer ahí, vamos a hacer unos gnocchis que ahora vamos a comprar de paso cuando vamos a la calle. Y mi mamá se fue a ver a mi abuela, ella ahora va a comer con mi abuela. Y yo no fui con ella porque sigo ayudando a Sofi, a mi mejor amiga, con su tarea. Todavía tiene mucha, todos los días le mandan más y bueno, estamos atrasadas. Porque fue una mala organización del colegio que le enviaron todo a último momento, cuando nosotras estábamos hace un mes pidiendo que le manden la tarea. Pero bueno, en fin. El domingo lo voy a pasar con mi mamá, con mi hermano y con el Negruki, que sé que ustedes mueren por verlo. Así que bueno, él va a venir acá, va a comer con nosotros. Todavía no sé qué vamos a hacer de comer. Creo que mamá quería canelones, pero bueno, no sé todavía. Así que básicamente eso va a ser mi finde. Obviamente voy a hacer otras cosas. Espero poder bloquear bastante cosas divertidas para que se entretengan. Así que bueno, ahora me callo que ya los puse en contexto. Y nos vamos. Ay gente, cómo me reí anoche con lo que me pasó. Me quería morir literal, porque estaba subiendo el video de haul, de productos acumulados, como a las 12 de la noche. Porque claro, mi vecina me pasó la contraseña del Wi-Fi y a esa hora no lo usa nadie. Entonces el video, claro, carga rapidísimo. Pero, como la memoria de mis hijos se había llenado, tuve que reformatear y había cambiado la privacidad de mis videos. O sea, siempre se me subían privados para cambiarle la portada y todo eso. Y, hola, y de golpe se me puso público automáticamente. Y no sabía qué hacer, lo dejé ahí cargando y me entré a comer. Y cuando salgo estaba una banda de comentarios que ya lo habían visto. Ay no, no sabía qué hacer, les juro. Porque no era la hora para subir un video, la una de la madrugada casi era. Y después no iba a poder leer los comentarios, no había activado la monetización. No, me quería morir, no sabía qué hacer. No, no sabía loים. No, no sabía qué hacer. No, no sabía qué hacer. Miren, gente de la feria Hoy no estaba, no sé por qué no habían puestos Y acá en el día Están todos los huevos dos por uno Así que voy a llevar de acá, no sé cuál Miren Pusieron un desmaquillante de ojos así líquido Me muero Esos son los mismos de estas toallitas Que yo siempre les digo que amo mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, gente, ahí les compartí un poquito De cuando estaba cocinando Y ahora mientras la comida se hace Me voy a poner a editar todo lo que grabé ahora Así después no me da tanto trabajo Estoy en casa No me acuerdo qué fue lo último que les mostré Pero si no me equivoco Fue cuando estaba lavando los platos Y bueno, vine a casa un minuto A dejar unas cosas Y ya me voy para lo de Sophie Me puse a abrir las cortinas porque no me di cuenta O sea, la mañana cuando vine de la casa de Nico Que no había abierto Y a mí me gusta que se ventile O sea, si no se ventila la pieza Me siento ahogada Miren dónde puse mis cubitos Para guardar las zapatillas Esos estaban Uno ahí Y otros dos estaban acá Al costado del escritorio Pero siento que ahí queda mejor Como más prolijo No sé, me gusta Y bueno, cuando estaba insistiendo Me di cuenta que tengo un quilombo en la cabeza Un desorden mal Con los días Porque yo estaba creída de que hoy ya era sábado Y mañana ya era Pascua Hoy es viernes recién Así que van a tener vlog de tres días De hoy, de mañana, sábado Y del domingo también Así que bueno, yo me apuré hoy para comprar los huevos Pensando que mañana ya los tenía que dar Y no Tengo unas ganas de tirarme ahí en la camita Que me está mirando y me pestañea así Pero no puedo Así que bueno Vámonos para lo de Sofía Porque si no Va a malir sal los planes Vamos bebé Vamos que me tengo que ir Eso Ya se va a poner público el video En unos minutitos Ay, me agarra una remoción Esta es la mejor parte de hacer contenido Cuando me pongo a leer los comentarios Mira, ¿qué haces ahí? Llama a mamá Llámala Decile que vine Anda Hola Estoy muy triste Porque me acaba de mandar mensaje mi hermano Le tuve que sacar el sonido a esta parte del video Porque se escuchaban los perros ladrando muy fuerte de fondo Y nada Les decía que mi hermano me había mandado un mensaje Avisándome que por problemas personales Posiblemente el domingo no vengan a casa con Lio Y obviamente me puse muy mal Muy triste Porque mi finalidad haciendo este video Era que puedan ver la reacción de Lio al recibir sus regalos Sus huevos Y bueno, en fin Espero que las cosas cambien de acá al domingo Y si no es así Les prometo que la próxima lo van a poder ver Acá les pido perdón Les juro que no quería poner esta parte en el video Pero lo hago únicamente para preguntarles Si ustedes tienen idea por qué me pasó esto O sea, miren el movimiento de la cámara Todos los clips los grabo igual Apoyando al celular en una caja Y miren esto O sea, el celular se mueve para todos lados Me quedé muy asustada Y necesito saber qué pasó Gracias Gracias Me reporto después de un buen rato Tendí un baño hermoso Con agua bien calentita Y menos mal que no la acompañé a mi mamá A la casa de mi abuela Porque miren Ya son las 9 de la noche Y todavía no viene Así que nada Si va con ella No iba a poder ayudar a Sofi con su tarea Y a Sofi la tengo que agarrar con la ojota Prácticamente para que quiera hacer la tarea Entonces, bueno Contenta porque adelantamos bastante Así que nada Yo a esta hora yo estoy cansada Me voy a relajar Porque me encanta a esta hora Relajarme Hasta que venga Nico del trabajo Y me pase a buscar Me voy a hacer un tecito Y me voy a poner a editar Lo que grabé en la tarde Entonces, nada Eso me simplifica un montón El trabajo de editar Y no tener que hacer todo junto Porque me llega mucho, mucho tiempo Unir todos los clips Cortarlos Sacarle el audio Ponerle la música Ponerle los textos No, no No saben el trabajo que lleva Así que bueno Me encallo la boca Y manos a la hora Y manos a la hora Y manos a la hora No. No, no. 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 Mi vida, ¿qué estás haciendo ahí? Con el cubre cama en la cabella. No puede estar ahí la perrita. Abuela. Achí. No puede estar ahí. No puede estar ahí la perrita. Belén, no. Pero en algún momento de mi vida lo he implementado y me encantaría tener este hábito. Pero se me hace muy difícil. Así que bueno. Aproveché hoy para el video a ver si arranco a comer como corresponde. No se rían de mi cuchara, que la tengo hace mil años y le tengo un cariño enorme. Es una cuchara extraterrestre. Hoy ya tengo mi cabeza en orden. Hoy sí es sábado. Por lo tanto, la feria hoy está. Mi mamá fue para allá. No sé qué fue a comprar. Y ahora voy a ir yo con Sofi porque creo que ella también tiene que comprar huevos para regalar. Así que bueno. Yo ayer me traje algunos del día, pero otros me faltaron comprar. Y bueno, yo me levanté en lo de Nico. Me tomé unos mates y vine para casa porque si desayuno y todo allá la hago re larga y termino viniendo muy tarde. Tenía un montón de comentarios que me seguían preguntando por el video de Modatex por el haul. Y eso me tiene re intranquila porque yo también quiero que vean el video. O sea, lo hice con mucho cariño. Me encantó cómo quedó. Y les voy a dejar una captura para que vean que el video lo tengo subido ya hace más de una semana. Y no es que no me aprobaron el video, sino que todavía ni siquiera vieron mi mensaje. Entonces, no sé qué voy a hacer. Creo que voy a subir este vlog el lunes o el martes por ahí. Y voy a esperar dos días más. Y bueno, si no me contestan, yo creo que lo voy a tener que poner público. De todas formas, yo supongo que ellos quieren ver el video para corroborar que yo no haya dicho nada fuera de lugar o algo por el estilo. Pero no. O sea, yo tengo un montón de videos en el canal referidos a Modatex. Porque ustedes saben que a mí me encanta la página de Modatex. Ellos nunca me habían hablado antes. Yo tuve seis videos antes de ese, hablándoles muy bien de la página porque realmente confío y me gusta. Cambiando de tema, estoy contenta. Y ayer no estaba tan contenta porque como subí el video, vieron que ayer les conté que subí el video del haul de productos. Y bueno, me había pasado todo eso que se me cargó la noche anterior. Y a la gente les llegó la notificación de que yo subí video a esa hora, a la noche. Y claro, la gente tocó y el video ya no lo podían ver porque aparecía privado. Entonces, cuando yo lo volví a poner público a la hora que correspondía, o sea, a las cinco de la tarde, a nadie le volvió a llegar la notificación. O sea, no tenían cómo enterarse de que yo cambié la privacidad para que lo puedan ver públicamente. Entonces, nada, estaba muy triste porque lo pongo público y veo como que tenía, no sé, 400, 500 reproducciones y decía hace 16 horas. Y no, yo lo había publicado el video recién, recién. Así que bueno, estaba muy mal porque dije, chao, este video viene de pique, se va al muere. Porque claro, por un descuido mío que fue sin querer, hoy me levanté y YouTube me avisó que el video llegó a las reproducciones habituales del canal. Así que me quedé muy tranquila, gracias, de verdad, me ayudan un montón cuando ven el video, aunque yo haga ese tipo de despelotes en el canal. Porque YouTube tiene el video en cuenta si tiene muchas reproducciones dentro de las primeras horas. Si el video no es visto, no es comentado ni nada por el estilo, es como que dice, este video no lo ve nadie, no le interesa a nadie y chau. Entonces, nada, me levanté muy contenta. Qué ricas las mananas con miel y semilla, te lo pido, por favor, haceme este hábito, Dios, apiadate de mí. El beneficio de tener a la mejor amiga en la esquina. Gracias. 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 perdimos todo el día, así que bueno, ahora me voy a poner a ver qué puedo hacer para acompañar esto, no sé si es un puré o qué es lo que voy a hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Es una almohada de pluma que le trajo mi mamá y era de otro perrito que falleció. Y ella le tiene un cariño enorme. Imagínense que estaba para lavar y como es de pluma, tardó un montón de días en secarse. Y cuando se lo entramos para que se acueste, desde ahí no se quiere bajar. O sea, hoy estuvo afuera porque el día estaba lindo, pero hace un montón de días que estaba así, en esta misma posición, y no se quería bajar. Amo a su cama. Está todo el tiempo pendiente de ella para que no se lo saquemos y yo ya le dije que la cama ya está limpia. No la vamos a volver a lavar, mamá. No te vamos a sacar tu camita. Más tarde, ese mismo día, me vino a buscar Nicolás. Fuimos para su casa y ahí me bañé. Por suerte no me tocaba lavarme el pelo. Así que bueno, me hice una colita y nos habíamos pedido algo rico para comer. Miren qué delicia. La hamburguesa estaba riquísima, pero las papas medio pelo. Y bueno, nada, después nos acostamos a ver la tele. ¡Holís! ¡Buen día de Pascua! Bueno, ya es re tarde, ya es casi la hora del almuerzo, pero bueno, nosotras recién estamos cocinando. Y no les grabé antes porque, bueno, cuando es un día así, ocupado, es medio difícil hacer lo que uno tiene que hacer y grabar a la vez. Así que bueno, como vieron, tenía que comprar rosca de Pascua que teníamos ganas de comer. Eso es para la tarde, para el mate. Y ahora les voy a mostrar lo que estamos cocinando con mamá. Que va a venir a comer su amiga, Sil, y también va a venir a comer Sofie, mi Amis. Así que bueno, vamos a estar las cuatro solitas. Pero vamos a ir hasta la casa de Lio, a la casa de mi hermano. Así le llevo su huevito. Y le vamos a llevar unos canelones para que prueben. Así que bueno, no van a venir a casa. Pero de todas formas creo que les voy a poder mostrar su reacción, que es lo que yo quería, aunque sea que lo puedan ver un ratito. Y estuve recolectando algunos huevitos que me regalaron, pero suelo recibir a lo largo del día. Así que a la tarde después les mostraré los huevos que recibí y todo eso. Para estas fechas o para las fechas donde hay que hacer algún tipo de presente, ya sea un huevo o un regalo, como Navidad y esas cosas. Pienso que hay mucha gente que no recibe esto que es como una tradición, como algo común para muchos de nosotros. Así que si ustedes, alguno está en esta situación, no me gustaría que vean esto como que estoy presumiendo ni nada por el estilo. Yo tengo la suerte, obviamente, de ser afortunada, poder recibir un huevo, aunque sea muy simple. Pero hay mucha gente que no, que no tiene familiares. A veces me pone muy mal porque soy consciente de eso. Y nada, me pone medio triste mostrar esta parte en el video pensando en esas personas. Así que bueno, deseo que todos estén pasando un lindo día. Cuando suba este video ya pasó este momento, pero bueno, simplemente espero que estén bien, que tengan un plato de comida. Que estén solos, estén en familia o con quien sea, estén felices. Así que bueno, ahora sí, sigamos con el día. Miren lo que es este relleno riquísimo. Acá está mamá cocinando y ya está haciendo los panqueques para los canelones. Al final nos decidimos a comer esto, yo estaba re antojada. Y esto de acá es para hacer la salsita. ¿Cómo se llama mamá la salsita? Salsa blanca. Para hacer la salsa blanca. A ver. Ay, miren qué rico. ¿Qué tiene? ¿Carne picada? Sí. Qué rico. La gente siempre te menciona mamá en los comentarios que te ves muy trabajadora, muy buena mujer. Lo ves gente, lo ves. Y cocina espectacular. Viene a almorzar conmigo una amiga, Silvia, que está solita y también la amiga de Velo, Sofie. Y mi perrita también, abuela. Mi perrita también quiere comer un huevo de Pascua. Hoy es Pascua. ¿Por qué a mí nadie me regaló ningún huevito de Pascua? Conmigo con picada, Nico. Acá ya está. Y ya está. Acá ya están las dos bandejitas Y allá hay otra que está en el horno Abajo tiene la salsa, ¿no? ¿O no es? También, tiene salsa roja abajo y arriba Y ahora le pongo la salsa blanca Ah, arriba va Ay, esa salsita me encanta, mal, eh Es otra cosa, ¿viste más con esa salsa? Sí, que sin Si a mí con la salsa roja se también me encanta ¿No? ¡Feliz Pascua, mi amor! ¡Gracias! Tiene un Mickey de chocolate blanco ¡Ah, mirá, Mickey! ¿Viste, mi amor? A ver esos autos Mirá La gente te quería ver Y mirá cómo se miraba A ver, a ver Se va a hacer para abajo, apretás esto para atrás y se va a ver la boca Ah, sí, me mandó papi video Y se desarma y se arma Sí, mi amor ¿Qué te vas haciendo, bebé? Jugando con los anguitos Jugando, ahí trajimos canelones con la abuela No hagas así que lo vas a romper ¿Qué te vas haciendo? En la editora doña Te 우리 te cuento Y ya en la editora doña Sat napi Vídee Me da un licнит No te quito El tema de el culo ¿Y cómo te usan En la diria? Yo pienso De que tuvieras saniguinas Sí Tenemos 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 Buenas tardes, ¿qué onda? ¿Qué estarán haciendo ustedes? ¿No? Yo ya estoy llenando lo de Nico y estoy llevando acá las roscas que compré para que tomemos unos mates y bueno, me tengo que poner a editar todo esto porque mi idea es subirlo mañana. ¡Hola! Después de mucho, mucho rato. Bueno, como el vlog me quedó muy largo, yo ya estaba ahí entretenida tomando mi té, merendando, charlando y sinceramente me olvidé de grabar. Así que bueno, ya vamos llegando al final del vlog y no me puedo ir sin mostrarle mis huevitos que recolecté. Miren, acá están. Bueno, este ya murió hoy a la tarde, lo vieron mientras que estaba editando. Y acá tengo tres de chocolate y este que es de chocolate blanco, que es mi preferido. Amo el chocolate blanco. Así que nada, mucho chocolate. Y yo esperé un montón esta fecha pero me comí ese y ya me, como que me asquié. Así que bueno, ya estoy empalagada como les digo. Ya me bañé, me lavé el cabello y estoy esperando a Nico que me va a venir a buscar y vamos a ir hasta drogué a hacer algo del trabajo. Ya es muy de noche, ya está súper oscuro. Así que bueno, no sé, supongo que vamos a comer algo y hasta acá el vlog. Espero que se hayan entretenido, que les haya gustado, que lleguen hasta acá porque si no me voy a poner muy triste porque claramente me convendría hacer esto en dos partes. Pero bueno, como la votación ganó para que suba todo el video en una sola parte, yo estoy cumpliendo. Y si llegaron hasta acá, comentenme corazones de color amarillo. Entonces yo me voy a enterar y me voy a poner muy muy feliz. Como dije hoy, espero que hayan tenido un muy muy lindo día. Y ahora sí, nos vemos pronto en el próximo vlog. Los quiero mucho. ¡Chau! ¡Chau!